Pues en el mercado de tapinería ahora puedes encontrar dos cosas bastante interesantes, bueno, realmente tres, o sea, porque aquí siempre hay planazos. Tenemos por un lado Summer Market, que es el evento que organizamos todos los veranos, donde fomentamos un poquito el comercio local, el que si eres turista, pues encuentres souvenirs chulos, típicos de la terreta, cositas diferentes un poco, y donde lo que hacemos es cada semanita vamos cambiando y van a pasar como 20 marcas entre el 25 de julio, porque empezamos hace dos días, y el 11 de agosto. Luego también tenemos el planazo de mañaneo, terraceo, bermuteo aquí en Baran Kitchen, que siempre estamos abiertos de 9 de la mañana a 11 de la noche todos los días, y luego tenemos siempre nuestro local de mercado, que este agosto no cierra, siempre cerramos, pero este año no vamos a cerrar, donde lo que hacemos es que tenemos a artesanos y gente muy creativa con sus productos y queremos fomentar, aparte del comercio local, un alquiler un poquito más asequible para esos comerciantes que a lo mejor están ahí día a día currándose sus cositas y no se pueden permitir algo muy caro, pues porque no son una gran multinacional, pues ayudarles un poquito a que su proyecto crezca. Casi todo es turismo, sí que es verdad, porque también está haciendo muchísimo calor, entonces ahora al mediodía está más tranquilo, pero sí que es verdad que por las noches la gente ya salimos y ahí sí que se nota mucho turismo ver también gente local, porque por suerte en Mercado de Tapinería siempre tenemos como clientes que vienen aquí todos los días al esmorzaret y después por la noche a tomarse su copita. Yo siempre lo que digo es que si buscas un plan diferente o algo no típico, te vengas por aquí, además siempre fomentamos eso, mucho el arte, mucho la cultura, el encontrar un producto local, el favorecer ese comercio local que tanto se echa de menos. Así que eso es lo que yo le diría, que se viniese y seguro que vuelve. Gracias. 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 Gracias.